¡Hola! Tenemos un vlog, no bloqueo hace mucho y menos, hago un video en español. Hoy es domingo, nada, vamos a tomarnos un día para nosotros, vamos a darnos unos masajes en la playa. Encontré este sitio que se llama Ninspa en un resort y nada, saqué como que una cita para 2, para 50 minutos masaje, así que vamos en dirección para allá. Nada, me fui súper simple, después les enseño el outfit completo, pero nada, ya nos tenemos que ir porque estamos súper tarde y las citas a las 3. Así que los veo en un rato. Ok, ya llegamos y estamos aquí. Let's go. Se supone que haga el check-in por el teléfono, así que vamos a hacerlo. La vista es bien bonita, se las voy a enseñar ahora. Nada, esto fue como un lujito que uno quiso hacer, es que a veces uno lo necesita. Pero nada, vamos allá. No, voy para allá. No, 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 no. Es para acá, es para acá. Creo que hay simones. Ay, no puede ser. ¿Es por acá? No creo. Ah, mira los keys. Pero el de nosotros queda frente a la playa, no sé cómo es. ¿Ves? ¿Ves a ver porque aquí hay una entrada? No, mira la entrada aquí. Ok. Y hay una de las palitas de la espalda. Y hay una de las palitas de la espalda. Nada, ya terminaron con el masaje. Riquísimo, la verdad es que lo recomiendo full. Obviamente yo lo vi al inqueer abajo, pero la experiencia fue a otro nivel. Y yo creo que también es el hecho de que fuera en la playa. Y nada, ahora voy para el sauna a un jatito. Y nada, estoy llena de aceite y nada, me encanta porque obviamente ellos te dan la batida y todo. Y unas chancletitas de lo más mona. Pero la experiencia fue súper buena y la verdad es que me siento bien relax. Definitivamente es algo pues que no es una necesidad, pero que cuando lo utilizas la verdad es que sientes que lo necesitas. Y nada, voy un ratito al sauna. En la cámara obviamente no me lo voy a traer, pero les voy a enseñar rapidito cómo se ve. Nada, de esta palita que está de armar. Nada, de esta palita que está de armar. Y nada, de esta palita que está de armar. Yo me voy a enseñarle la ducha. Ahí está la ducha arriba, la ducha está de la más linda. Ahí está la regadera. Mueblecito. Y es el steam room que voy para allá ahora. Uf, está heavy. Voy a dejar la cámara adentro y voy a ir un ratito al steam. Y después que se acercamos de aquí, nada, vamos a darnos un lavado. Y obviamente a comernos algo porque tenemos hambre. A lo pego un ratito. Estoy ready. Esto es un outfit del día. Nada, yo se supone que cuando ya ustedes han visto este vlog haya habido un haul de Zara. Aquí tengo unas cositas que tuve del haul. Súper cómoda. Este es el bolsito de Merit que me habían regalado. Súper sencillo. ¿Cómo soy? Me encantan estos pantalones porque son bien high-waisted y nada. Lo que tengo es esta crop top. Súper cómoda. No me hice mucho con el maquillaje. No traje casi mis prendas porque sabía que me iban a dar un masaje. Y pues iba a ser una peli de tiempo porque me los tenía que quitar. Ya me voy y voy a comer algo. Estoy en Maya y los veo un rato. Bye. Perfecto. Vale, Chica, gracias. Chica, gracias. Chica, gracias. Chica, gracias. Chica, gracias. Chica, gracias.